Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial voy a mostrarles o enseñarles cómo se cambia el idioma al teclado de la computadora. Si es que compraste una computadora aquí en Estados Unidos o simplemente el sistema operativo está en inglés para poder escribir en español, tienes que configurar el teclado a español y esa es la razón por la cual hice este video tutorial para que así puedan poner el teclado en español porque si compraron una computadora en inglés se darán cuenta que la letra Ñ no aparece en el teclado. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, un clic en Start, Control Panel, le damos un clic aquí donde dice Clock, Language and Region, damos un clic aquí, el último que dice Change Keyboard, después damos un clic Change Keyboard y después nos va a dar esta opción donde dice Add. Le vamos a dar un clic aquí y vamos a seleccionar, aquí están todos los idiomas con la cual podemos configurar el teclado. Así que entre todas estas vamos a buscar el de español, ok. Aquí empieza, si quieres el español de Venezuela, el de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, entre todos esos países. Si quieres el de España, entonces lo seleccionamos, un clic primario encima del signo más que está aquí, después le damos un clic al signo más que está también aquí abajo que es Keyboard, le damos un clic, seleccionamos el que dice en Spanish, después de eso le damos un clic donde dice Preview. Como se darán cuenta, esta muestra cómo se nos va a quedar el teclado, aquí se dan cuenta que ahí está la N y creo que este es el signo de puntuación y le damos Cerrar, Close. Después de eso le damos un clic en OK, después le damos Apply o Aplicar, después le damos un clic en OK, OK aquí y cerramos esta ventana. Entonces aquí en la barra, aquí abajo aparece este botón, le damos un clic encima y aquí tenemos seleccionado ahora la de inglés. Si queremos escribir en español, seleccionamos esta y se cambia a ES, le damos si queremos escribir algo. Le damos un clic aquí encima al empezar a escribir, después que esto se mueva, seleccionamos aquí y le damos un clic donde dice Spanish, que esté seleccionado esta de ES. Después podemos escribir, ahorita podemos escribir la ñ porque habíamos cambiado. Ahora, si en vez de estar seleccionado el de español, seleccionamos el que es en inglés y podemos escribir, se dan cuenta ya no aparece la ñ porque está en inglés. Voy a hacer un pequeño resumen, clic en Start, Control Panel, Clock in Language, aquí el último, que dice Change Keyboard. Después le damos un clic aquí, aquí donde dice Add, agregamos otro, digamos si queremos agregar varios idiomas al teclado. Si lo queremos quitar, le damos OK, Apply y como se darán cuenta ya no está y quieren agregarlo y vuelven otra vez a buscar entre todos estos. Esta es la forma de cómo agregar otro idioma, en este caso el idioma español en tu teclado, para que así puedas empezar a escribir en español si es que eres de habla hispana, por supuesto. Así que yo creo que ese es todo por ahora, gracias por ver, se cuidan, adiós.